El 50% de los niños son pobres. No estamos en condiciones de regalar absolutamente nada, y menos cuando no hay reciprocidad. Es de público conocimiento que la provincia recibe todos los días los llamados tours sanitarios, que constan de ciudadanos extranjeros que vienen por 24, 48 o 72 horas a atenderse en los hospitales públicos de nuestra provincia. Son ciudadanos que vienen, utilizan los recursos de los contribuyentes argentinos y después se van. Hay que terminar con esto y luchar por un proyecto de ley de salud digna. Te pido que me acompañes y que apoyes este proyecto. Demos ese debate. Un argentino, un salteño, sufrió un accidente en Bolivia y los médicos en Bolivia no quisieron atenderlo porque tenía pesos argentinos para pagar. Y terminó muriendo. Lo atropella una camioneta, él iba en esa motito, quedó tirado ahí como dos horas creo, en la cinta asfáltica, durante una hora. Y los profesionales exigían que el accidentado pague el traslado en la ambulancia. Y él quiso pagar en pesos, y no, pesos no. Y terminó muriendo. Nosotros con la comunidad boliviana no nos comportamos de esa manera. Nosotros a los bolivianos los atendemos en todos los hospitales públicos, en forma gratuita, no nos dejamos tirados en la calle. Así es. Y gratis. Digo, ¿se acuerdan ustedes? Parece que no hay reciprocidad con ese gobierno de Evo Morales y compañía. Me parece. ¿Qué sé yo? Me dejás agregarle una cosa. Es muy interesante lo que acabas de plantear y lo asocio con esto que les voy a decir. Miren, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, perdón, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hay un proyecto que intenta cobrarle a los vecinos, a la gente que se atienda en la Ciudad de Buenos Aires, sin ser vecino de la Ciudad de Buenos Aires, en el sistema de salud, por supuesto. No son de Juntos por el Cambio, ¿eh? No, no, no. Son... Sí, son de Nuevos Republicanos. Sí, son de López Mulfi. De López Mulfi. Sí, García Moritán. Yo tuve, lo conversé con él, dice que seguramente no leí el proyecto, es probable, pero solo hago esta extensión, si me lo permite García Moritán. Miren, ¿por qué no le cobramos a los bolivianos que vienen a detenerse de la Ciudad de Buenos Aires? O a los peruanos, o a los uruguayos, o a los chilenos, en lugar de cobrarle a los bonaerenses, que son también argentinos. Digo, podríamos empezar por los países vecinos, claro, no se van a atrever a tanto, pero me parece que eso es porque siga habiendo tours sanitarios que lleguen a la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? De tal modo que no sería mala idea, ¿no? Que empecemos a cobrarle a la gente que vive fuera del país, o que son extranjeros, cuando se atiendan el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, y después vamos a ver qué hacemos con los argentinos. Gracias por ver el video.